This is the Remix, DJ Lore Bombas Tiando por mi espalda Ésto es una locura cuidao Que nadie nos derate Que era culpable por tenerte Que nadie nos exclame Subímate ese lugar Dada me estas llorando Mi alma te cura Se lo que estas hablando Por eso me gusta Que te llegues de conmigo Y hagamos travesuras Porque contigo es distinto Y aqui todo se cura Hoy es como tú me lleves al cielo Pero ella toca mi calma, y con un par de tragos de esa motel se saca mi alma. Ella me dice que me llama, ella me dice que me quede en la habitación. Ella me dice que me odia, vuelve, me dice que le quede y repito otra vez. Esto es una aventura, estando en pasito pero con dulzura. Es una locura, con tu teléfono en fuera de cobertura. Cuídate ese lugar, hasta donde estás llorando mi alma te cura. Sé lo que estás hablando, por eso me gusta, que te llegue de conmigo y hagamos travesuras, porque contigo es distinto. Y yo le cantaba una de Romeo, mientras bailábamos bachata, y hoy la enamoré con tu velero, ella en la esquina de la casa. Y yo le cantaba una de Romeo, mientras bailábamos bachata, y hoy la enamoré con tu velero, ella en la esquina de la casa. No quiero incomodarte, ni mucho menos dejarte, haz tu lo que no quieras aparte, aquí llego tu cantante. Y pa' llevarte y pa' eres un navegarte, de joyita llenarte y cálmate. Porque adivina todo lo que combina, y con la copa de chino yo te pere en la cantina con esta valla. Yo ya me gané la medalla, de tanto colarme en esa trabaña. Es una locura, cuidado, que nadie nos delate, me declara culpable por tener, nadie nos reclame. Es una locura, cuidado, que nadie nos delate, me declara culpable por tener, nadie nos reclame. Olvídate de ese lugar, ahora me estoy llorando, mi alma te cura. Sé lo que estás hablando, por eso me gusta, que te quedes conmigo y hagamos travesuras. Porque conmigo es distinto, y aquí conmigo es burras. This is the Remix, Ville Lore Bombas.